¿Qué devoción le tengo yo? Hablar de las devociones significa hablar de rituales que hacemos constantemente para mostrar el respeto y el cariño que tenemos hacia los santos. Cuando hablamos de la Virgen como Madre y Reina, no podemos pensar en hacer cosas por repetición, porque el repetir actos sin encontrarle sentido nos hace robots. La Inmaculada no busca ser reina de robots, quiere ser reina de los corazones, y esto es hacer un espacio en el corazón nuestro. El comportarnos buscando estar en gracia es parte de la devoción a la Inmaculada. No basta con poner flores. Tal vez encender la veladora es más fácil, pero si esa vela es el inicio de un acercamiento más profundo con María, vamos bien. Si es solo una costumbre que no nos lleva a que la Inmaculada sea la que ocupe nuestro corazón para seguirle, entonces está vacío todo. Dulcísima Señora, que desde que los hombres de esta tierra conocieron tu nombre, no dejaron de invocarte y de llamarte patrona. Oh Inmaculada, Madre y Señora nuestra, haz que te amemos con locura y te defendamos, incluso dando la vida, para que siga instrita en nuestra sangre, que tú eres la única, la principal patrona de nuestras vidas. Amén. 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 Amén.